Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de María I de Portugal, la cual fue la primera reina titular de dicho reino, compartiendo el trono luso junto a su marido, que también era su propio tío. Ella pasó a la historia por el apodo de la piadosa, aunque en muchas ocasiones fue vista como una fanática religiosa y también fue conocida como la loca, siendo una reina que se vería afectada por distintos ataques de locura, además de tener ser problemas mentales que se agudizaron hasta el final de su vida. Esta biografía es realizada por petición de Héctor Viguera, Paulo Gibson, Juan Manuel Díaz, Joao Pedro Almeida y Jorge Gámez. María Francisca Dorotea Josefa, Antonia Gertrudis Rita Juana de Braganza y de Borbón, nació el 17 de diciembre de 1734 en la fe a Lisboa, en Portugal. Fue hija del rey José I de Portugal y de la esposa de este, la reina Mariana Victoria de Borbón. El matrimonio tuvo ocho hijos en común, siendo María la primera de sus vástagos. Pese a los numerosos embarazos de su madre, todos sus hermanos varones nacieron muertos, tan solo María y tres de sus hermanas conseguirían llegar a edad adulta. Nada más nacer, su abuelo, el rey Juan V de Portugal, le entregó el título de princesa Ibeira. Según fue pasando el tiempo, sus padres no consiguieron tener el tan ansiado heredero varón, así que la princesa empezó a ser vista como la heredera de la corona portuguesa, estando solo por detrás de su padre, ya que éste aún no era rey. Apenas hay datos sobre su infancia, aunque se cree que ella recibe una buena educación al ser vista como la heredera del trono luso o como posible moneda de cambio a la hora de entablar un importante matrimonio. En el año 1750, falleció su abuelo paterno, el rey Juan V, así que su padre se convirtió en el nuevo rey de Portugal bajo el nombre de José I. Una vez sentado su progenitor en el trono luso, María recibió los títulos de princesa de Brasil y de duquesa de Braganza, además de ser reconocida oficialmente como la heredera de la corona portuguesa. Para entonces, ella ya tenía 15 años de edad. Una vez convertida en la princesa heredera de la corona lusa, se empezó a discutir sobre el futuro de María. Todos sus familiares empezaron a decidir con quién debería casarse. Su abuela materna, Isabel de Farnesio, intentó que la princesa se comprometiese con algún familiar suyo español. En cambio, su familia portuguesa empezó a pensar que lo mejor es que ella se casase con uno de los numerosos hijos ilegítimos de su fallecido abuelo, Juan V. Aunque esto no llegaría a producirse, gracias a la negación de su madre, la reina Mariana Victoria Borbón le conservó aquellos compromisos como poco dignos para una princesa heredera. Mientras se debatía sobre su futuro casamiento, María se vio inmersa en los distintos problemas que fueron surgiendo tanto dentro de la gobernación como dentro de la corte. Su pares había desentendido su papel como rey y le entregó el control del reino al marqués de Pombal, que sería quien realmente gobernaría en Portugal. La princesa también creció entre el evidente distanciamiento y la mala relación que fue surgiendo entre sus pares, además de que su madre se declaró como una gran enemiga de las políticas del marqués de Pombal. En el año 1755, la ciudad de Lisboa fue sacudida por un gran terremoto que destruyó prácticamente casi toda la ciudad y donde el palacio de la Ribeira fue engullido por la tierra, aunque la familia real sobrevivió a aquel gran desastre natural porque en ese momento no se encontraba en el palacio. Tras el terremoto, su padre se volvió paranoico y ordenó la construcción de lo que es hoy en día el conocido palacio de Ajudá, aunque en un primer momento recibió el nombre de Barraca Real y fue construido a base de madera, convirtiéndose este improvisado lugar en la residencia oficial de la familia real. Como muchos miembros de la nobleza y de la familia real portuguesa, María se mostró en contra del marqués de Pombal, pero ella desarrollaría un gran odio por este cuando el marqués ordenó la ejecución de toda la familia Tábora tras llevarse a cabo un intento de asesinato contra el rey José I, cuando el monarca paseaba de incógnito con su carruaje, siendo vista dicha familia como una de las que se encontraban detrás de la conspiración contra el monarca. La persecución y la matanza de los Tábora fue considerada por toda Europa como una gran carnicería, donde murieron incluso mujeres y niños tras sufrir horribles torturas. Esto afectaría mucho psicológicamente a María, que quedaría muy marcada con aquella matanza. Ella y muchas personas creyeron que la acusación de la familia Tábora era una especie de castigo y de advertencia para las familias nobles que se mostran en contra del marqués de Pombal y de sus políticas. La horrible matanza de los Tábora ocasionó que se redujese el poder de la vieja nobleza, además de que algunas familias bien posicionadas decidieron abandonar el reino de Portugal por miedo a acabar con aquella desdichada familia. Ante la indecisión sobre con quién debería comprometerse la princesa, finalmente se decidió que lo mejor era que se casase con su tío paterno, el príncipe Pedro, el cual era el hermano menor de su progenitor e hijo legítimo del fallecido rey Juan V. En Portugal una mujer tenía derecho a heredar la corona lusa siempre y cuando no tuviese un hermano varón, pero la idea de que una mujer ocupase sola el trono era mal visto tanto por la nobleza como por el pueblo, ya que pensaban que las mujeres eran malas gobernantes y personas débiles, por eso se prefería que un hombre ocupase el trono. Con aquel compromiso se decidió que María tendría que compartir la corona con su tío, esta idea agradó a casi todo el mundo ya que daría continuidad a la casa Braganza además de que un hombre sería cogobernante del reino. Nada más reconocerse de manera oficial su compromiso con su tío, María empezó a prepararse para su futuro papel como reina, esposa y madre. El 6 de junio de 1760 se cerró la boda de la pareja en la barraca real, lo que es hoy en día el Palacio de Judá. Ella tenía 25 años en el momento de la unión y el 42. Pese a la gran diferencia de edad que había entre los cónyuges, ellos enseguida se mostraron como matrimonio armonioso y feliz. Un año después de celebrarse su boda, la princesa alumbró a su primer hijo, un niño que se llamó José Francisco, este se convertiría en el heredero de la corona portuguesa pero falleció de adulto y sin descendencia. En el año 1723 nació Juan Francisco pero este falleció con apenas un mes de vida. En 1767 nació Juan María, este se convertiría en rey de Portugal bajo el nombre de Juan VI. En 1768 nació Mariana Victoria, esta se convertiría en infanta de España por casamiento. En 1774 nació María Clementina pero esta murió a los pocos días de llegar al mundo y en 1776 nació María Isabel, esta también falleció con un mes de vida. En total el matrimonio llegó a tener seis hijos en común. En el año 1777 falleció su padre, el rey José I, así que María y su marido fueron reconocidos como los nuevos reyes de Portugal bajo los nombres de María I y de Pedro III, convirtiéndose así en la primera reina titular de Portugal. Una de sus primeras acciones como reina fue la de destituir al marqués de Pombal, apartándole así de la gobernación, asumiendo ella misma el control total de su reino. María destacó enseguida por ser una mujer que solo buscaba la paz para Portugal, además de que se centró en obras sociales y de caridad, siendo vista como una reina bondadosa y entregada a su pueblo. La monarca también era vista como una mujer demasiado piadosa, rozando el fanatismo religioso, de ahí que la podase la piadosa. Pese a tener una gobernación conjunta con su esposo, Pedro III se desentendió de los asuntos del reino y de la política, dejando prácticamente toda la gobernación entre las manos de María. Durante su reinado, ella realizó algunas reformas sociales que mejoraron la calidad de vida de los portugueses y de los brasileños, además de que se interesó por las ciencias, enviando distintas expediciones tanto a Brasil como a África. También fundó distintas instituciones, academias y bibliotecas, tanto en Portugal como en Brasil, llevando así la cultura hasta su pueblo. María consiguió una buena estabilidad económica, gracias a su interés por entablar distintas rutas comerciales con otros países, además de que fundó algunas academias militares donde se le dio una mejor formación a los soldados portugueses. María fue una buena gobernante, pero desde bien joven empezó a mostrar que tenía cierta fragilidad mental y una gran sensibilidad, viéndose muy afectada por todo lo que iba ocurriendo a su alrededor. Se cree que la reina padecía de porfiria y que esta enfermedad la afectó mentalmente como a otros monarcas que padecieron este mismo mal. Además, se cree que su gran fanatismo religioso no la ayudó a la hora de encontrar una estabilidad mental, mostrándose en muchas ocasiones sumido en una profunda melancolía sin motivo aparente. También se dice que heredó su debilidad mental de su abuelo materno, el rey Felipe V de España, ya que este también sufrió de melancolía, problemas mentales y de ataques de locura. En el año 1786, la reina sufrió su primer ataque a locura donde perdió completamente la razón por algunas horas, donde se habían obligado a sus familiares, sirvientes y distintos miembros de la corte a encerrarla en sus aposentos hasta que volvió a ser ella misma. La debilidad mental de la reina se agudizó cuando su marido falleció en la primavera de aquel mismo año, quedándose María realmente destrozada con su muerte, refugiándose aún más en la religión. La reina no superaría jamás la vida de su marido y se volvió una mujer sombría y melancólica. Ella prohibió cualquier tipo de diversión dentro de la corte, volviéndose esta fría y caliente alegría, además de que sólo veía con buenos ojos que se celebrasen ceremonias religiosas, donde toda la corte estaba obligada a asistir. Dos años después de la muerte de su marido, su hijo primogénito y heredero, José, también fallecería sin descendencia a los 27 años de edad, siendo esta muerte fatal para la salud mental de la reina. Pese a los problemas mentales de María, ella siguió gobernando y siguió preocupándose por mantener la paz dentro de sus dominios, incluso dio refugio a todos los ciudadanos franceses que habían llegado a tierras portuguesas tras haber huido de Francia cuando estalló la Revolución francesa. Según iba pasando el tiempo, la reina cada vez estaría más afectada por sus problemas mentales y su continua melancolía, así que empezó a ser tratada por el médico inglés Francis Willis, el cual había tratado al rey Jorge III del Reino Unido también por la locura que padecía. Aquel médico inglés quería trasladar a la reina portuguesa a Inglaterra para tratarla mejor y de manera continua, pero esto se ha rechazado tanto por la familia real como por las cortes portuguesas. En aquel momento, la reina empezó a desentenderse poco a poco de la gobernación de su país, así que su hijo, el príncipe Juan María, empezó a asumir el control del reino. La familia real y la corte se instalaron en el palacio de Queluz tras el incendio de la real barracada juda en el año 1794. Allí la reina pasaría días enteros encerrada en sus habitaciones privadas y se dice que padeció distintos ataques a locura, donde se podían escuchar sus gritos y lamentaciones por todo el palacio. Al no recibir ningún tratamiento para su evidente locura, finalmente María fue apartada completamente a la gobernación en el año 1799, siendo su hijo el príncipe Juan María, quien se convirtió en el regente oficial del reino. En el año 1801 estalló la Guerra de las Naranjas, donde el ejército español, que era liderado por el ministro Manuel Godoy, invadió Portugal contando con el respaldo de Napoleón Bonaparte. Aquella invasión duró apenas unos días firmándose el Trato de Badajoz, donde la corona española se quedó con algunas poblaciones portuguesas que habían invadido durante el conflicto. En el año 1807, Portugal se negó a participar en el bloqueo que Francia intentaba contra el Reino Unido, ya que Inglaterra y Portugal llevaban mucho tiempo siendo grandes aliados. Así que ante tal negativa, Napoleón Bonaparte dio órdenes a las tropas napoleónicas de invadir el Reino de Portugal, además de que también invadió el Reino de España, tras una serie de engaños y de falsas promesas, donde ambos países tenían pensado repartirse los dominios portugueses. Ante el avance de las tropas napoleónicas hacia la ciudad de Lisboa, la familia real decidió abandonar el país, embarcándose hacia Brasil. Se dice que María sufrió un gran ataque a locura mientras la familia real estaba organizando su partida hacia tierras brasileñas. La monarca tuvo que ser ayudada por su nieto Miguel a montar en el carruaje cuando realmente no era consciente de lo que realmente estaba pasando y estaba sumida en su propia locura. El viaje hacia el puerto fue muy tormentoso, ya que se dice que la reina no hacía más que gritar durante todo el trayecto e intentó bajarse en varias ocasiones del carruaje en marcha, aunque durante el trayecto tuvo un breve episodio de lucidez, donde le dijo al cochero, no tan rápido o de lo contrario la gente creerá que huimos. La familia real estableció su corte en la ciudad de Rio de Janeiro, en Brasil, mientras que en tierras portuguesas se estaba librando un gran conflicto entre las tropas napoleónicas y los ingleses, los cuales habían acudido a la ayuda de los portugueses para expulsar a los invasores. Aunque era la derrota a los franceses, la familia real decidió continuar viviendo por un tiempo en tierras brasileñas. Sí, sé que el viaje en barco fue realmente agotador para la reina, donde siguió sufriendo distintos ataques a locura, acompañando toda la larga travesía con sus gritos y lamentaciones. El clima de Brasil no mejoró el estado mental de María. Ella siguió padeciendo continuos delirios, además de que siempre pensaba que sus sirvientes la agredían o la robaban, protagonizando algún otro momento desagradable con estos. Tampoco se dejaría examinar o tratar por los médicos reales sin una paciente bastante difícil. Finalmente, ella acabaría falleciendo el 20 de marzo de 1816 a los 81 años de edad en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Sus restos mortales fueron trasladados a la Basílica La Estrella, en Lisboa, en Portugal. María fue una buena reina, siendo incluso bastante recordada por todas sus aportaciones al pueblo portugués y brasileño. En dichas tierras siempre se le tuvo un especial cariño por todas las instituciones que fundó durante su reinado y por sus reformas, además de que consiguió una buena estabilidad para sus dominios. Esta reina se vería muy afectada por sus problemas mentales, aunque son varios los motivos del por qué padeció locura, ya fuese por la porfiria, por la herencia de su abuelo o por su fanatismo religioso, aunque también pudo ser una combinación de todo esto. Pese a que antiguamente en Portugal las mujeres eran consideradas débiles y malas gobernantes, María demostró todo lo contrario. Ella consiguió ser una de las mejores gobernantes que ocupó el trono portugués, además de que demostró ser una mujer fuerte y capaz de todo, aunque después se vería afectada por la locura. Ser una figura bastante admirada por su gran fortaleza y por su buena gobernación. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María I de Portugal. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una revolución demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es por petición de Rafito Silva, Silvia Cristina Monroy, Marc Valencia, Martín Tello, Mateo González, María Carmona, Araceli González, Fernando Carrizo, Melissa Solís, My Life is Alex, Nicolás Bernola, Harold Quintero, María Cáceres, Facundo Manuel Mesere, Héctor González, Estefany Dayani, Fabián Muñoz, Luisana Ortiz, Agnao Persson, Juan José Dávila, Ofelia Robles y Ana Benyok. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!